¿Sabías que el régimen de Nicolás Maduro aumentó las tasas de salida aeroportuarias tanto nacionales para vuelos nacionales como para vuelos internacionales? ¿Deseas saber en qué precio quedaron fijados? Espérate unos segundos, ya volvemos, si no te has suscrito al canal suscríbete, clica la campanita, opción todas. Hola a todos mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de filósofos 777. Como siempre, este régimen anda buscando real como sea, de donde salga, no tienen dólares y andan buscando dólares por donde caigan. El descomunal aumento de las tasas de salida para vuelos internacionales y para vuelos nacionales dejan en evidencia esta necesidad de buscar real, sobre todo los internacionales. Las tasas para boletos con destinos internacionales pagados en Bolívares aumentaron de una manera significativa. Las tasas para vuelos domésticos también aumentaron. El régimen de Nicolás Maduro ha fijado nuevos precios para los servicios aeroportuarios con un aumento de hasta el 150%, escúchelo bien, 150% en las tasas de salida para los vuelos internacionales que partan desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Las medidas establecidas a través del Ministerio de Transporte entró en vigencia a partir del 25 de enero de este año 2022. El aumento de la tasa aeroportuaria pasó, escúcheme bien, de 29,73 dólares a la módica suma, presten atención, de 72,04 dólares en boletos internacionales emitidos en moneda extranjera. Por su parte, los boletos que sean emitidos y pagados en moneda nacional, si usted no lo paga en dólares, sino en bolívares digitales, el aumento va a ser equivalente en dólares, la tasa de salida le va a costar, pasó de 18 dólares en precio de la tasa de salida, a 42 dólares, échale pluma. A su vez, la tasa de salida para vuelos nacionales, cuyos boletos se hayan emitido en moneda nacional, ya sea que despeguen de Maiketía, o que despeguen de otro aeropuerto venezolano, aumentó de 3 dólares a 5,40 dólares. ¿Ok? La cartera de transporte estableció este nuevo sistema de tarifas e incentivos para los trámites y servicios prestados por los administradores de los aeródromos, aeropuertos públicos o privados. De ahí se deriva el nombramiento del Aeropuerto Internacional de Maiketía como el principal aeropuerto civil. Mientras que en segundo lugar están los aeropuertos categoría A, donde se ubican el resto de los aeropuertos y aeródromos venezolanos. La tasa de salida a los pasajeros en vuelos nacionales, con boletos emitidos en moneda nacional, ya despeguen desde Maiketía, o desde cualquier otro terminal en el país, también incrementó. Su alza fue de 3 dólares a 5,40. También se mantiene la tasa de salida de 13 euros, escuche bien, 13 euros, aplicables a los pasajeros en vuelos nacionales que adquirieron boletos en moneda extranjera y que despeguen desde cualquier aeropuerto del país. Escuchando, si lo compras en bolívares digitales, te lo vas a poder pagar tu tasa en 5,40 en los vuelos nacionales, si lo compras en bolívares. Pero si lo compras en euros o lo compras en otra moneda sin que sea extranjera, te van a cobrar 13 euros la tasa de salida. ¿Cómo les parece? Eso es muestra o no es muestra de que están buscando real. ¿Queda o no queda claro de que esta gente en lo que necesita es el real de los venezolanos? Están tan carentes de efectivo que por donde quiera tienen que buscar. No solo aumentaron los pasaportes, no solo aumentaron las prórrogas, no solo están aumentando el impuesto a las ventas a las casas, no solo aumentaron el impuesto de registro, el impuesto sobre la renta. Ahora van por esto, el impuesto al uso de moneda, el impuesto a las operaciones bancarias, oye, ¿hasta dónde va a llegar? Venezuela, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Ah? Yo pregunto, ¿cuándo vamos a reaccionar? Yo creo que necesitamos que la gente despabile y piense hacia dónde estamos yendo. ¿Ah? Bueno, déjame tu opinión en la caja de comentarios, ¿qué opinas de esta búsqueda de real incansable por parte del régimen? Y me voy a ir con la frase del día. La frase del día dice lo siguiente, una de las virtudes del ser humano es poder ayudar a alguien y dar palabras de aliento sin recibir nada a cambio. Así como las palabras duelen y marcan, las palabras también tienen un poder recuperador, regenerador, revitalizador. Cuando tú agarras una persona que está cabizbaja, alicaída, una persona que está triste y le das una palabra de consuelo, una palabra de apoyo, una palabra de fe, una palabra de amistad, estas personas agarran una fuerza impresionante, pero tan impresionante que de verdad, si se comparara con algo, pues se compararía así como la que ocurrió en Hiroshima, porque el efecto interno de las palabras de fe, ese abrazo, esa actitud de mira, cuenta conmigo si me necesitas. Oye, siempre estaré aquí para escucharte. Oye, siempre te voy a estar apoyando. Frases como esta levantan el ánimo. Frases como las que yo digo a ti, casi siempre eres una persona valiosa, eres una persona importante. No lo digo porque es una frase de cliché, no, sino porque realmente yo creo que cada ser humano vino a este mundo, Dios lo envió a este mundo o la envió a este mundo para cumplir un propósito, una meta, un objetivo. Y uno de ellos es poder reflejar lo máximo de su capacidad, marcar una huella en este universo, dejar enseñanzas. Y hoy te digo, la mayor virtud que tú tienes es darle una palabra de ánimo y de aliento a quien lo necesita. Yo te la brindo a ti totalmente gratis. Solo quiero que sepas que vale mucho, que Dios te ama, que nosotros también te amamos, que estamos aquí por una razón. Ok, ahora sí me despido, espero que esta frase se la apliques a alguien, regálale este video a 5 o 10 personas, dile, quédate hasta el final y compártelo de la misma manera para que esto se haga un boomerang. Un abrazo, Roquecostillas, hasta la próxima noticia. Gracias. 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 Gracias.